Música Yo me siento muy adolorido porque perdí a una persona que mucho amo en esta vida y me están acusando de muchas cosas que yo no he cometido ¿Quién te acusa? Ellos están acusándome a mí de que fui yo quien la maté donde el médico leísta que estaba allá vio que fue ella misma que intentó crecer la vida que varias veces ha intentado crecer la vida todo el mundo está consciente de eso que esta no es la primera vez la primera vez fue en mi casa cuando mi papá estaba enfermo que tenía cáncer, tiene tres años y medio, casi de muerto cuando mi hermano la encuentra que ella está de baño poniéndose la soca y entonces de pronto la cargó y le quitó la soca hablamos con ella a ver qué es lo que estaba pasando con ella ella era muy cerrada, no quiso hablar nada de eso ¿Su familia tenía constancia de que ella se había intentado quitar la vida antes? Claro, claro, claro ellos estaban conscientes de eso de que ella te intentó varias veces las familias dicen que tú te estás escondiendo ¿por qué te estás escondiendo? yo no me estoy escondiendo simplemente me estoy cuidando de que ellos me amenazaron a mí de quitarme la vida yo no me estoy escondiendo yo simplemente me estoy cuidando ellos dicen que tú no pudiste ir que no fuiste al velorio ¿cómo usted cree que yo voy a poder ir a un velorio donde una persona me están amenazando acusándome de cosas que yo no cometí? porque si yo la cometí en un hecho así el médico lejita en ese instante dice que fui yo que la maté y yo he estado preso ahora mismo yo no estoy preso la policía está consciente de que yo no la maté a ella ¿Tiene contacto con la policía, con el ministerio público? Sí, sí ¡Suscríbete al canal!